Nuestras líneas de impresoras para oficina en el hogar ofrecen muchos beneficios para que su empresa siga funcionando sin problemas, mientras sus colaboradores trabajan a distancia. Conoce nuestras ventajas. Funciones de facilidad de uso y confiabilidad. Nuestras impresoras de oficina en el hogar están diseñadas para configurarse de manera sencilla y para que el mismo usuario pueda realizar el mantenimiento sin necesidad de involucrar a soporte técnico. Valor. Muchas de nuestras impresoras de oficina en el hogar ofrecen cartuchos de impresión de alta capacidad para reducir el costo total de propiedad. Funcionalidades Wi-Fi. La mayoría de las impresoras láser domésticas de Xerox tienen Wi-Fi incorporada, por lo que puede imprimir desde cualquier dispositivo de su red del hogar sin la molestia de los cables. Impresión duplex. El papel puede resultar caro, especialmente cuando se imprimen grandes cantidades a la vez. Por eso muchas de nuestras impresoras de oficina en el hogar imprimen automáticamente en ambas caras del papel, lo que ahorra dinero y ayuda al medio ambiente. Multifuncional. Mientras que algunas de nuestras impresoras láser domésticas son estrictamente para imprimir, otras son multifuncionales que pueden utilizarse para imprimir, copiar, escanear, enviar fax y correos electrónicos. Multifuncional. Más información www.más.org.at